Hola, mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Hoy martes, 14 de septiembre del 2020, seguimos trabajando con nuestro proyecto, con el proyecto número 2, estamos trabajando también con la semana 2. Vamos a seguir trabajando con las actividades del proyecto. Yo te traje también un trabajito para ya ir poniendo en el álbum. Recuerda que estamos trabajando ya el álbum, porque el mes pasado trabajamos ese fan film, ¿no es cierto? Espero que ya lo hayas subido todo hasta la plataforma. Vamos a trabajar esta semana con el álbum. Yo te traje un trabajito ya para ir poniendo en el álbum que vamos a ir trabajando junto con los compañeros. Recuerda, no te puedes olvidar. Pero antes de empezar con nuestra clase, vamos con una cancioncita para divertirnos, para movernos mucho. Así que te invito a disfrutar la cancioncita juntos. Vamos, yo te comparto la cancioncita. Espero que te diviertes, ¿sí? Diviértete mucho. Yo te voy a ir poniendo en el álbum. Voy para el otro lado. El pincuín lo grande camina hacia adelante. El elefante grande camina hacia atrás. El pincuín lo grande camina hacia el costado. Y yo aquí, bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer lanzándonos bien. El pincuín lo grande camina hacia atrás. El pincuín lo grande camina hacia atrás. Y yo aquí, bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. El pincuín lo grande camina hacia adelante. El pincuín lo grande camina hacia atrás. El pincuín lo grande camina hacia atrás. Y yo aquí, bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. Y yo aquí, bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados. ¡Vamos! El pincuín lo grande camina hacia adelante. El pincuín lo grande camina hacia atrás. El pincuín lo grande camina hacia el costado. Y yo aquí, bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. El pincuín lo grande camina hacia atrás. El pincuín lo grande camina hacia el costado. Y yo aquí, bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. El baile ha terminado. Listo, espero que te hayas divertido con estos animalitos, porque sabes, vamos a seguir conociendo sobre los animalitos. Y te traje hoy día de hoy un animalito muy interesante, que sabes que este animalito tiene peligro de que desaparezca. Pero nosotros, como somos muy buenos con los animalitos, vamos a ayudar, ¿no es cierto? Para que vamos a hacer todo lo posible, porque no está en nuestras manos, para que este animalito siga existiendo, ¿no es cierto? Hoy vamos a trabajar con el proyecto número 2, yo te dije de la semana 2, la actividad número 4, denominada Un Universo de Animales. De hecho, esos animalitos que son muy útil para el hombre, que son compañía para el hombre, que sirven de alimento para el hombre, estos animalitos son muy útiles. Y también recuerda que con estos animalitos hemos hecho el calzado con el cuero de estos animales. Entonces nos han servido de mucho, de mucho, y tenemos que cuidarlos, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando. Un universo de animales. Un universo de animales. Recuerdas que en el proyecto anterior ya habíamos visto, y en nuestras clases anteriores ya habíamos visto, de la clasificación de los animales por el hábitat en que vivían, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a seguir conociendo, mira, yo trae aquí una fotografía, te traje, donde hay muchos animalitos que viven en diferentes hábitats, ¿no es cierto? Unos viven en el agua, otros en la tierra, nosotros, unos viven en el bosque, les gusta mucho, otros viven en zonas muy cálidas, por diferentes climas, y así sucesivamente diferentes tipos de hábitats. Cada uno en su hábitat donde se ha adaptado, porque ellos se adaptan a su hábitat. Cuando ellos cambian su hábitat y no es su lugar, ellos sufren una consecuencia que incluso pueden llegar a dejar de existir, porque no se adaptan, porque ese clima no es de ellos, porque esa alimentación no era la adecuada para ellos, porque cada uno de ellos recuerda que ellos se alimentan de diferente manera. Si recuerdas, vamos a recordarlo el día de hoy. Esta no es la única característica que nos ayuda a clasificar a los animales, su hábitat, no. Existen otras que vamos a ver seguro que ya la conocen, seguro, porque yo ya esa clase ya la vimos juntos, ¿no es cierto? Así que nos vamos, sorprenden hoy. Los animales son muy diversos y realizan varias funciones vitales para vivir, ¿no es cierto? Ellos buscan la manera de sobrevivir, ¿sí? Como la alimentación, la respiración, los movimientos y reproducción. Ellos tienen diferentes características, cada uno con su característica. Mira aquí esta diversidad de animalitos mezclados. Si ven, monitos, cebras, sigues, poquitas, loros, monos, que es la diversidad de animales que tenemos también nosotros en nuestra tierra ecuatoriana, ¿no es cierto? Recordemos, vamos a aprender sobre su alimentación, algo que ya lo vimos, solo lo estamos recordando, porque es una actividad, te dije, ¿de qué? Del proyecto 2, semana 2, y es la actividad número 4 que la tenemos que trabajar. A ver, vamos a aprender sobre su alimentación. Los animales no pueden producir su propio alimento y según el tipo de alimentación que consumen, se clasifican en herbívoros, ¿sí? Que se alimentan de plantas, a este grupo pertenecen las vaquitas, recuerdas, los conejos, los puyes, las llamas, guantas y entre otros animales que nosotros ya los vimos. También tenemos los carnívoros, aquellos que se alimentan de carne, los que comen carne, ¿no es cierto? De otros animales. En este grupo se encuentran el cicrillo, el puma, el lobo, de páramo, entre otros. Omnívoros, se alimentan de plantas y animales, por ejemplo, como el cerdo. Entonces, los omnívoros, porque ellos también comen plantas, pero también comen animales, ¿no es cierto? Por eso se les denomina omnívoros. Vamos hoy día a conocer este animalito carnívoro denominado el tigrillo. ¿Qué te parece? El tigrillo es un animalito que si es que nos podemos encontrar con ellos, capaz que hasta lo confundimos porque es un animalito que cuento muy parecido al gato, pero tiene diferentes características, con un tamaño más grande, pero mira su carita. Es como que puede ser un inocente gatito, pero no es el denominado tigrillo. Vamos a conocer sobre este animalito. El tigrillo, cuyo nombre científico es Leopardus tigrinus, o también conocido dependiendo de dónde habite, como Leopardus tigre, gato tigrillo, un aguaro y maracalla. Este otro nombre es un pelino. Este animalito es un pelino, delgado, de pequeño tamaño, que habita en América desde la época de los mayas. Este animalito tiene muchísimos años de existencia, bastante carita de gato. Solamente carita, ¿verdad? Solo carita de gato. Así que debemos estar muy alerta cuando nos toca de irnos a pasear, porque a veces nos queremos ir a pasear a lugares muy lejanos. Nos gusta conocer la selva, la Amazonía, y cuidado nos vayamos a atropezar con un animalito, ¿no es cierto? En la cultura maya era conocido como el duende de los bosques, ya que aunque tiene un pequeño tamaño, es muy poderoso y temido. Mira este animalito que se vuelve o sea peligroso, ¿no es cierto? Se le identifican no solo por su tamaño, sino también porque sus ojos son grandes. Dice que tiene unos hojas, ¿no es cierto? Su cabeza pequeñita, así como un gatito, sus orejas cortas y erectas, bien puntuditas así, sus orejitas. Y su cola bastante larga. Tiene una cola larga, la cual es... Ocasiones puede medir, en la cual en ocasiones puede medir, casi dice que la mitad del cuerpo del animalito. ¿Sí? Casi la mitad de la longitud total de su cuerpo. Su cola sumamente grande, ¿no es cierto? Vamos a seguir conociendo. Por lo general, los tigrillos son animales muy solitarios. Ellos andan solitos, dice Dios, no andan muy acompañaditos. Que se sustentan de reptiles, mamíferos, arborios, aves y roedores. Entonces, ellos comen de todos estos animalitos para poder subsistir. Es la forma como ellos buscan para poder alimentarse. Actualmente, el tigrillo es una especie amenazada y en algunas localidades se encuentra en peligro de extinción. ¿Por qué se encontrarán en peligro de extinción este animalito? Este animalito vive en el bosque, vive en la selva. Y ahí, si ustedes, ¿te acuerdas que no hace mucho? No sé si tú habrás escuchado sobre esos incendios forestales. Esos incendios que hay en los bosques. Entonces, eso hace que estos animalitos mueran. Porque no tienen que ir a los rescates. No tienen para dónde correr. Ellos no van a correr para la ciudad. Entonces, es ahí cuando ellos mueren y se ponen en peligro de extinción. También la tala de árboles. Mira, ellos andan y ellos viven en los árboles. Ellos andan de árbol en árbol. Ellos poco andan a tierra. Si andan a tierra, ¿por qué andan buscando su alimentación? También andan buscando para poderse reproducir. Pero ellos bastante lo viven en los árboles. Eso es su hábitat. Sí, el bosque. Y cuando se tala, cuando se cortan los arbolitos, eso se llama talar. Ahí ellos van muriendo. Le están cortando, le están botando su casa, se puede decir. Le están botando su casa. Entonces, ellos entran en peligro de extinción. ¿Qué te parece este animalito? Así que vamos a tratar de que no haya talado de nuestro bosque. La agricultura, la tala de quema, la construcción, la ganadería y otras actividades humanas lo han colocado en peligro a este animalito. El pelaje de esta especie es de color ócrio o marrón, amarillento, ¿no es cierto? Es así como medio amarillento, medio cafecito, con un diseño de manchas, rocetones y rayas negras. Esta característica permite que el animal pase desapercibido en el ambiente sombreado donde habita. Y debido a estas rayitas, a estas manchitas, a este tono, él puede pasar desapercibido porque verás que este animal también tiene peligro que sea cazado por otro animal. Así que ellos necesitan protegerse y gracias a esas características que posee él, se puede proteger. Es uno de los felinos salvajes más pequeños de América del Sur. Suelen medir entre 40 y 65 centímetros y pesar un máximo de 3.5 kilogramos, ¿no es cierto? El Leopardus tigrinus es principalmente terrestre, sin embargo, es un excelente escalador desde los árboles, acecha a su presa. Mira, él está ahí, acechando a su presa, cazando una posición ya de cacería. Como quien dice, aquí voy, ¿no es cierto? Listo, también pudiera hacerlo en el suelo a distancia. Luego se abalanza sobre el animal y lo caza. Él caza a su presa y ya tiene su comida, ¿no es cierto? Es así como él sobrevive, cazando es la manera como tiene él para alimentarse. Listo, mira, yo te traje aquí una actividad para practicar. Une con una línea la imagen de animales con el respectivo producto que se alimenta. Aquí tengo una ranita, aquí tengo unas aves, aquí tengo unas ovejitas y tengo este lagarto grandote que tiene una boquísima. Hay que temerle también, ¿no es cierto? Muchísimo cuidado con esos animalitos. Entonces, acá tengo, mira, una lombriz, tengo un pedazo grande de carne, tengo como un insecto, como una hormiga, así más o menos. Y tengo bastantes hierbitas. Entonces vamos a ver a quién le corresponde el gusanito, la carne, las hormigas o estas hierbitas. Según la alimentación de cada uno de estos animales. Aquí tengo el sapito. ¿Qué se comerá el sapito? ¿Qué come la ranita o el sapito? Ellos se alimentan de un insecto, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo un insecto, es como un mosco, como un hibio, algo así como una hormiga. Es un insecto. Este animal pertenece al grupo de los insectos. Aquí tengo un pajarito. ¿Qué comerá? Aparte de comer maíz, porque yo comí maíces, también ellos comen, ¿qué? Ellos comen estos gusanillos de la tierra. Ellos tú los verás escarbando y comiendo esos gusanillos que hay en la tierra, la llamada lombriz. ¿Sí? Listo, vamos ahora con las ovejitas. ¿Qué come la ovejita? Ah, la ovejita come hierbitas, nada más. Ellas comen hierbitas, hierbas. Y tenemos el malévolo cocodrilo, este cocodrilo grandote, que este solamente quiere presa, este quiere carne. Cuidado, nosotros vayamos a hacer presa de este malvado cocodrilo que tiene la boca muy grande. Mira aquí. Listo, hemos completado la actividad, niños. Yo te traje aquí, mira, yo te traje una actividad. Yo te traje una actividad. Vamos a ver para qué te la traje esta actividad. Listo, mira. Esto de aquí, esta actividad. Esta actividad yo te la traje para que tú la coloques en el álbum. ¿Sí? Veamos a ver qué dice. Actividad para el álbum. Para eso yo te traje esta actividad. Recuerda que tenemos que realizar un álbum. ¿No es cierto? Con todos los tíos estamos realizando el álbum. Entonces, esta actividad es para ya empezar a armar nuestro álbum. Tú vas a poner esto de aquí que yo te voy a indicar, ya para ir colocando y ir poco a poco armando nuestro álbum para que no el rato de que ya tengamos que calificar ya esté listo. ¿No es cierto? Listo. Mira. Busca en revistas o periódicos imágenes que representen la diversidad de animales por su tipo de alimentación. Los que vimos aquí, que tú ya sabes, la clasificación de los carnívoros, herbívoros y omnívoros. Vas a buscar donde dice, en revistas, en periódico. Puedes utilizar el internet también para descargar imágenes, ¿sí? Entonces, tú vas a buscar ahí imágenes que representan la diversidad de animales por su tipo de alimentación. La vas a recortarlas y conservarlas para el álbum. Tú ya vas armando tu álbum. La vas, recortas, pegas, haces una carátula bonita, le haces un marco, puedes utilizar colores, puedes dibujarle adornos. Tú haces ese álbum de primera. Recuerda que los trabajos tienen que ser excelentes de primera. Entonces, ya tenemos nuestra primera actividad para nuestro álbum. ¿Listo? Estamos. Yo te voy a dejar esta en la plataforma para que tú realices la actividad. Nuestro valor, la amistad. Qué lindo es tener un amigo. ¿No es cierto? Qué lindo tener un amiguito. Tú tienes un amiguito. Todos tenemos un amiguito que nos apoya, que está ahí pendiente de nosotros, cuidándonos. Que está, dice, en esos momentos, cuán más lo necesitamos. Dicen las buenas y en las malas, dicen los amigos. ¿No es cierto? Qué lindo es tener y estrecharle un abrazo, ¿no es cierto? A un amigo. Vamos a ver qué dice un amigo. Un amigo es quien le basta unos momentos para dibujarte una sonrisa. Mira, cuando estamos un poquito tristes, pasando por un mal rato, un amigo está ahí para alegrarte el día. Es aquel que aún a la distancia siente el dolor de tu corazón y te abraza con el alma. Qué buenos esos amigos cuando uno los necesita. Es un hermano que no lleva tu misma sangre y, sin embargo, te entiende. Es un paraguas para cuando te llueve la vida. Él está ahí y te ayuda a sostenerte. ¿No es cierto? Así que nosotros también vamos a ser buenos amigos y vamos a hacer apoyo y ayuda para nuestros amigos. Listo, niños. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Te voy a dejar la actividad para que la realicen. ¿Sí? Chao, niños. Cuídense mucho. Bye. Dios los bendiga. Chao.